La reunión de algunos miembros del elenco tuvo lugar durante el cumpleaños de Taylor Lautner. Entre 2008 y 2012, Cretan Stewart y Taylor Lautner formaron junto a Robert Pattinson uno de los triángulos amorosos más famosos de la gran pantalla en las películas de Crepúsculo. Desde entonces los fans de la franquicia llevan soñando con una continuación de la historia que no parece que vaya a llegar nunca, en especial después de la filtración que aplazó indefinidamente la publicación de la novela Esol de Medianoche que contaba la historia original desde el punto de vista de Edward Callen. Así que por el momento tendrán que conformarse con la pequeña reunión que los dos intérpretes han protagonizado este lunes con motivo del 27 cumpleaños del actor encargado de dar vida al hombre lobo Jacob. La novia del actor, Taylor Dome con quien oficializó su relación sentimental el pasado mes de octubre en Instagram, organizó una fiesta sorpresa que no quisieron perderse algunos de sus amigos famosos, incluido el popular estilista CJ Romero, el intérprete Patrick Schwarzenegger y la propia Cretan. La famosa actriz posó junto al cumpleaños en una divertida instantánea a la que también se apuntó Romero y en la que ambos aparecen posando abrazados a Taylor. Salta a la vista que el gran protagonista de la velada se lo pasó en grande poniéndose al día con todos los invitados y recordando viejas anécdotas en el caso de Kristen. Gracias, Taylor, por el mejor cumpleaños que he tenido nunca. Jamás en mi vida me habían sorprendido tanto, escribió Lautner en su perfil de Instagram tras concluir la celebración. Su chica tampoco ha dejado escapar la oportunidad de ponerse romántica en la esfera virtual para hacer una rara mención a su historia de amor, feliz cumpleaños al hombre con el mayor corazón. Sigues maravillándome día tras día. El cariño, la humildad y la amabilidad que irradias no pasan desapercibidas. Cada día a tu lado es una aventura repleta de carantoñas y risas y me siento muy agradecida de poder compartir la vida contigo, le ha asegurado la guapa joven. Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente. Janet García, la chica del clima, altera los sentidos con su minifalda negra en el programa hoy de Televisa. Kim Kardashian impacta en Instagram con su estrecha cintura y su rubio platinado. Jennifer López revela que tiene un problema de adicción. ¡Gracias!